La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, fue reconocida por una asociación llamada Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Le dieron el Premio de Derechos Humanos 2023. La organización promueve la igualdad de justicia para las mujeres y niñas en todo el mundo, los derechos humanos, y busca aumentar la cantidad de juezas que ejercen. La noticia fue celebrada por la ministra en retiro de la Suprema Corte, Margarita Luna Ramos, quien es vicepresidenta de la asociación y que actualmente es presidida por Susan Gleisbrook, jueza de la Suprema Corte de Nueva Zelanda. La ministra Norma Piña fue seleccionada por su trayectoria en los avances en la reducción de la brecha de género. Ha definido criterios trascendentales en temas como la tutela judicial efectiva, el derecho a la educación, el libre desarrollo de la personalidad, de libre expresión, derechos de la niñez, entre algunos otros. La Asociación Internacional de Mujeres fue fundada hace 30 años. Comenzó cuando eran 50 mujeres juezas. ¿Sabes cuántos tienen hoy? 6.500 integrantes en más de 100 países y territorios. Felicidades a Norma Piña.